¿Sabes qué te quedaría bonito? ¿Qué? ¡Un mechón azul! ¿Tito eres tú? Compadre, me echo de todo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Conmigo no, vamos con Estefanía. Tu faceta de actriz, por eso digo. Estefanía está que se roba el corazón de Tito. Ay, Dios mío, no sé qué va a pasar, pero parece que a Estefanía le gusta el pepe. ¡No! Vamos a ver qué está a pasar. ¿Qué problema? ¡Esto está hirviendo! ¡Me voy a despellejar! Aguanta, Tito, aguanta. A ver, concéntrate. ¡Au! ¡Me duele, Tere! Ah, 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 ah. La belleza duele, pues, Tito. Ya, a favor. Espera, ¿qué vas a hacer con eso? Tranquilo, esto es una toallita que te la vamos a poner en el rostro para que te abran los poros. Y no me va a doler, ¿no? No, criatura, vamos, Tito. Entrégate. ¡Aaah! Había una vez un lobo, pero... ¿Sabes qué te quedaría bonito? ¿Qué? ¡Un mechón azul! ¿Ah? Tito, ¿eres tú? Compadre, me he hecho de todo. Limpieza de cutis, manicura, pedicura, corte de cabello. Mira, hasta me he tenido un mechón. Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Y toda esa payasada para qué? ¡Para conquistar a Estefanía, pues, hermano! ¿En serio? Mira, Pepe, yo te confieso que... Después de Liliana, yo nunca me había interesado de verdad por otra mujer hasta que vi a Estefanía. Y tengo que apurarme porque ella es tan bella y perfecta que me pueden atrasar. Criatura adivina, anda a lavarte las manos que voy a servirte tu comida. Ya, Pepe, ¿estás dormido? ¿Eso? Sí. Qué pena, porque quería decirte que Miss te manda saludos. ¿Miss? ¿Qué Miss? ¡La Miss Estefanía, pues! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿Tú sabes lo que Estefanía puede hacer en esa amistad? Son los hermanos, Pepe y Tito. No sé qué va a pasar, pero Estefanía la tiene clara. Ha mandado que Junior le mande saludos a su tío Pepe. Ahora que vamos a ver... No se pierdan, al fondo hay sitio que está genial.